¡Hola, Eliana, linda! ¡Qué lacia estás hoy, mi amor! Rep, viste, de ayer de Rulo a Lacio, así, en una ducha. En un periquete. Escuchame, pero me parece que te vino bien la influencia de Maru Botana, porque te salió brutal. La rompió. La rompiste. Total, viste. Yo lo hice para eso, para tener ese espíritu, esa energía. Espíritu tal cosa. Voy a seguir incorporándolo a los rulos. Sí, sí, me parece que sí. Escuchame, ¿qué hiciste cuando te dijeron que ibas a entrar en Bake Off? ¿Empezaste a estudiar, estudiar, estudiar a cielo bestia? ¿Repostería? Obvio. Mirá, te digo, Georgie, de cajita el bizcocho de lo que te hacía. Y nada más, ni decoración, ni nada, ¿entendés? Así que la producción, muy inteligentemente, a todos nosotros nos instruyó con una semanita de clase de cocina para todos. El que quería ir, iba. Y el que no, no. ¿Qué hizo, Bercio? Doble turno. Muy bien. Y aparte, ¿seguís estudiando? Sigo estudiando, obvio. ¿Viste? Viste que uno cada vez estudia más, sí. Claro, pero Mara, hay un compromiso en general de todo el grupo y una cosa obsesiva con la pastelería. Nos levantamos, nos mandamos mensajes, cómo se hacía esto, cómo se hacía aquello, tips, trucos. Estamos acá todo el día hablando de pastelería, nos vamos en el auto hablando de pastelería y antes de dormirnos nos recordamos alguna clave que no nos tenemos que olvidar al día siguiente. Cris, soñar, no soñar, yo soñaba. Yo soñaba en Masterchef. ¿Sí? Sí, sí. Pero es hermoso porque estamos todos súper enganchados, o sea, para mí es un mundo al que le tengo un respeto absoluto porque es todo muy preciso, todo muy exacto, no te puedes equivocar. Y la verdad es que ahora estoy poseída por la pastelería, ¿entendés? No pienso en otra cosa. Ahora me imagino que tus chicos deben estar felices en tu casa, tus chicos y tu marido. Absolutamente chochos, no lo pueden creer. O sea, básicamente es como que, claro, dicen, ay, ma, tengo ganas de comer una galletita alfajor. Vale, sí, ¿con quién lo querés? ¿Querés una marmelada de frutillas? Anda a comprar frutillas y yo te la hago. Ahí quiero ir, punto, ahora. Vamos a ver, ahora te dejo. Vamos a ver el momento, quiero compartir con la gente, con vos gorda, el momento que te ganabas el delantal celeste. Lo vemos, por favor, Santi. La verdad que nunca viví una decisión tan difícil y peleada como la de hoy. Vamos a empezar por las buenas noticias. Callejero, te voy a pedir que me entregues, por favor, tu delantal. No. Se empacó, se empacó. ¿Sí o sí? Y sí. Vos lo tenés que mandar a lavarropa ahora ya. ¿Ves todo lo que está en el delantal? Lo hice yo. Porque yo le estuve poniendo toda la onda. Gracias, pero no es para mí igual. Entonces. Me lo tenés que dar para tu, algún compañero, quizás te lo van a hacer. No, pensé que no te lo tenía. Al principio decía que no lo podía creer, estar ahí, lograrlo. Se calzó delantal celeste y no lo quería alargar. Por favor, Vero y Eliana, acá adelante. No lo puedo creer, me tocó. ¡Felicitaciones! Te juro que estoy re sorpresa porque yo no esperaba. Pensé que le iban a decir a mi hijo y a Eliana, ante el caso. Bueno, Vero, como jurado, siempre es sorprendente ver la dedicación que uno pone a su trabajo. Y además, en un programa como Vescov, haciendo pastelería. Porque más allá del amor y la alegría de cocinar, tiene que ser rico. Y lo logras. Eliana, vos te destacaste mucho hoy en todas tus preparaciones, en las dos pruebas. Estás radiante sobre tus platos, sonriente, le pones toda la onda. Estamos muy contentos de que vos estés acá, en esta primera línea. Y me encanta que venás con los rulos. Me encanta. Ya con estar parada acá, ya estoy feliz. La pastelera estrella es... Mi corazón me dice que va a ser Elie, porque lo merece ella. Me da igual que gane cualquiera de las dos. ¡Eliana! Soy la pastelera estrella, no lo puedo creer. Estoy feliz. O sea, feliz. ¿Viste cuando decís feliz, feliz? Bueno, estoy súper feliz. Por sobre todas las cosas, quiero decir que tenemos un grupo hermoso de trabajo súper lindo, que yo ya te lo dije a vos. Compartís mucha gente trabajando, pero ellos son hermosos. ¡Vamos, Elie! Ella viene de Europa y le damos este del andar, perdónanos. Pero es con todo el amor del mundo, con el talento de tu compañero que te abrazó. Todo me moviliza, tener el delantal, saber que después alguien se tiene que ir. O sea, es como una montaña rusa de emociones todo el tiempo que es hermoso y al mismo tiempo siento que me va a explotar el corazón. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Se dice que te conmueve totalmente y todavía ahora estás llorando. No, sí, porque es mucho esfuerzo, es mucho trabajo. O sea, nosotros empezamos antes de que se empiece a grabar el programa a practicar y era todo el día, obviamente. Todos los que hicimos doble turno estamos reventados. ¿Quiénes fueron, Elie? Pero les tengo que agradecer un montón a las chicas de gastro, a Flor, Eri, Mitrini, Milo, que nos han instruido y han hecho milagros con nosotros y hoy nos ven y nos abrazan y nos dicen ¡Ay, estoy tan orgullosa! Estoy tan orgullosa. Somos como sus alumnas, ¿entendrán? Claro, porque les han dado clases, ¿viste? Y uno está como en el colegio, como en primer grado. Pero no todos tomaron clases. Por eso quiero saber quiénes fueron como los mejores alumnos. Los que sí hicieron doble turno fueron, aprendieron. Bueno, tenemos... Ay, no, es que si te lo digo voy a mandar la mayoría. No, no, solamente de los que estudiaron, de los que estudiaron mucho. No importa si quedaron mejor. Todos nos comprometimos mucho con el proyecto, un montón. Y algunos hicimos doble turno. O sea, yo te puedo decir, mi horario lo compartía con Calle, con Nachito, con Edul, con Cande. Mirá, como la más responsable. Bueno, pero... Sí, sí, no, pero hay varios turnos. Entonces, por ahí no nos coincidíamos todo el tiempo todos iguales. Pero no, el compromiso que tiene este grupo y las ganas de hacer las cosas bien. Vos pensá que es un retito que se ve lo que cocinamos y nosotros estamos dos horas, dos horas y media cocinando. Sufriendo con cada ganache que se corta, con cada galletita que no sale bien, en masa sable que se quiebra. La masa sable es dificilísima, gorda. Todo es difícil. Bueno, a mí me sale divina ahora. Pero, para, para. Entonces, ¿cuál es tu tip para masa sable? A ver, decime. Sable. La pones en la heladera. No amasarla mucho. No, 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 no. Sí, la ponemos al abatidor un ratito. Pero lo más importante es amasarla con esto y poquito. Pará, hacéis la masa. La met... Sí, en la batidora. Porque a mí a veces me sale brutal y a veces me sale pésima. A ver, ¿cuál es el secreto tuyo? Cuando le incorporás los secos, que es lo último que vas a hacer, incorporarle los secos, la batís muy poco a baja velocidad hasta que integre y no del todo. La sacás de la batidora y sobre un papel guitarra, para el que no sabe el papel guitarra es como ese con el que forrás los cuadernos, con esta parte de la mano, para que no le dé calor a la masa, la unificás. Pero amasás poquito, porque si la amasás mucho, pierde todo lo lindo que tiene la sable, que te tiene que quedar como una galletita. Ahí, la tapás con la otra guitarra y la mandás al freezer, para el que no tiene batidor. Que yo en mi casa lo hacía con el freezer. Después, cuando lo sacás, lo marcás y lo volvés a mandar al abatidor. Y después al horno, 10, 15 minutos, depende de qué, a cuántos milímetros lo hagas, de 3, de 6 milímetros y quedan perfectas. Y le podés poner ralladuras de limón, de naranja, la saborizás un poquito con lo que te gusta a vos. Mirá cómo aprendimos. Bien, Pía. Yo quiero saber, Eli y Pía te saluda, necesito saber esto. ¿Cómo fue el encuentro de Wanda? Porque quiero que recordemos que en algún momento, quien cruzó a Andrés Nara para defender a Wanda, fue Eliana Garcio. Y quiero saber cómo fue ese reencuentro entre ambas. Hermoso, hermoso, porque es una chica que yo quiero muchísimo y me encanta el presente que está viviendo, porque siempre digo, es de las pocas que no le ha hecho nada a nadie, nada malo, para ocupar el lugar que hoy ocupa y lo tiene súper merecido. No hablamos nunca del tema Nara Padre, así que no hubo charla de eso, pero el reencuentro fue hermoso, porque las dos hacía mucho que no compartíamos nada, desde el bailando, después sí, nos hemos visto con nuestros maridos jugando, compartiendo club y todo, nos hemos visto, pero así trabajando, es la primera vez después de casi 15 años. ¿Y qué te pasa cuando lo ves a Icardi por ahí dando vuelta? ¿Entendés esa relación o no? Sí, a mí me encanta que se vea. Yo no sé, no le pregunto, la verdad te digo, no pregunto. ¿Vos cocinas? Si ella no me cuenta, yo no pregunto. Pero me encanta, me encanta porque es un divino que viene, la acompaña, está un rato con ella. Le se va a mate. Me encanta verlos bien. No sé cuál es la relación, pero me encanta verlos bien. A eso quería ir, Eliana Lío, buen día. Bueno, felicitaciones por lo de ayer. ¿Cómo ves esa relación ahí, mientras está la grabación, previo a la grabación, le se va a mates, hay buen diálogo, son familia, obviamente. Sí, toman mate, todo. Se llevan divino, o sea, no sé si están juntos, si no están juntos, no tengo ni la más pálida. Estaban a los besos, seguí en el lugar. Nosotros queremos que te jueguen. Sí, pero hoy se pica, ¿eh? Sí, claro. Hoy se pica. Y Chiquito Romero, ¿va o no va a la grabación? ¿Por qué digo esto? Todos los fanáticos preguntan. Chiquito Romero se hizo fanático de Gran Hermano. Claro. Seguía, no dormía todo. Chiquito Romero, ¿cómo vive ahora esta incorporación tuya al programa? Si va a charlar con Icardi y toman mate juntos. No, todavía no vino. Todavía no vino a la grabación nunca, pero... Y porque entrena a la mañana. Claro. GH era distinto, porque yo GH, llegó un momento en que me rompí el pie, tengo 14 tornillos, 3 placas, no podía manejar. Entonces él me llevaba y me traía de GH. Pero, porque era más tarde y estaba en casa, pero ahora está entrenando y cuando entrena a doble turno y a la mañana es como un horario imposible para que él me pueda acompañar. ¿Está más calmo? ¿No se va a ir? ¿Está más calmo? Volviendo al tema de Icardi, digo que en el episodio que sale esta noche, evidentemente Icardi no estuvo en la grabación, pero el que sí estuvo fue Elegante. ¡Hala! Tenemos imágenes que no tiene... ¿Nadie? Nadie. Imágenes exclusivas porque el capítulo de hoy, presten atención porque se pica fuerte. ¡Opa! Se pica fuerte. Elegante cayó sin dormir. ¿Cómo sin dormir? Imagínense. Elegante, elegante. Hoy lo vemos elegante. Venía de gira. Así que quiero saber cómo lo viste vos, Eli. No, estuvo muy lindo el programa que vamos a ver esta noche. Estuvo fantástico. Muy imperdible. Sí. Muy imperdible. Hoy cocinan... Perdón, Eli. El saño divino. Déjame decirte algo. Hoy cocinan alguna, digamos, un horneado dedicado al amor. O sea, hoy se involucra el amor en la pastelería. O sea, que ahí también va a haber mucho para sacar. Es la torta a tu ser amado. Ahí está. Así que, bueno, justo es un programa divino. Para, Eliana. Te estás haciendo... Mira, cuando ella se casa... Ella sabe, ella sabe. Conta la verdad. ¿Es cierto que Vero Lozano hizo muchas preguntas y nos vamos a enterar de varias cosas hoy? Muchas. Vero Lozano no dejó su profesión de lado y preguntó todo lo que todos quieren saber. Es cierto que se notó que Wanda, Nara... Yo te tiro esa nada más y si no lo ven, mañana me van a decir, tenías razón como me lo perdí. Pero como psicóloga o como periodista. No se pierda el capítulo de hoy. Eliana, ¿como psicóloga o como periodista, Vero Lozano? ¿O como ambas? Preguntó. Perdió el retorno, dice. No hay retorno. Lo que no sé si hay retorno es entre la otra paleta. Hay una pregunta puntual que le hacen a Elegante y es si alguna vez le rompieron el corazón. Estén atentos a lo que cuenta Elegante esta noche. Te parece que no escuché. ¿Escuchás, Eli? ¿Vos escuchaste, Eli? La parte en que... No, perdí, no lo escuchaste. Bueno, eso va a pasar hoy. Bueno. Y hay un adelanto. Desgraciadamente lo tenemos que despedir. Que teníamos un adelanto. Sí, sí. Desgraciadamente, Eli, lo tenemos que despedir. No, no se escucha. Te mando un beso grande, Eliana. Te queremos, te felicitamos. Besos, besos, besos.